Estamos en estos momentos sobre la autopista siglo XXI, justo en el kilómetro 97, donde hace unos minutos se registró un accidente en el cual se involucran al menos tres unidades de carga, tres tipo trailer. Dos personas murieron y tres resultaron heridas al registrarse un choque múltiple sobre la autopista siglo XXI a la altura de la localidad de San Ángel, en el municipio de Siracuarentiro. El percance ocurrió en el kilómetro 97, sitio donde colisionaron tres trailers y un vehículo compacto. En el impacto, dos de las unidades de carga ardieron en llamas. Asimismo, se reportó que el conductor de uno de los tractocamiones pereció, al igual que una mujer trabajadora de la empresa constructora, encargada de la ampliación de la autopista siglo XXI, la cual realizaba trabajos de abanderamiento vial. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Uruapan, Protección Civil Estatal y Municipal, se trasladaron hasta el sitio del percance y brindaron auxilio a tres heridos, los cuales fueron llevados a un hospital. La Fiscalía Regional de Uruapan se encargó del levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al CEMEFO de Uruapan. La circulación permaneció cerrada en su totalidad debido a la magnitud del accidente. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Cuadratina al Aire. La Fiscalía Nacional de Uruapan La Fiscalía Gracias por ver el video.